Jumbos en la nebulosa de Orión El telescopio espacial JWST descubrió planetas vagabundos en la nebulosa de Orión. Se llaman jumbos, planetas que son del tamaño de Júpiter y que parecieran estar bailando en parejas. El universo nunca deja de sorprendernos. La nebulosa de Orión captada por el telescopio espacial James Webb JWST revela planetas sin estrellas y paisajes estelares impresionantes. La más reciente observación del telescopio de la nebulosa de Orión, una maravilla del cielo nocturno, ha revelado objetos del tamaño de Júpiter, unos enigmáticos cuerpos celestes que parecen moverse en pares y que presentan un misterio para los astrónomos. Soy Félix Riaño y este es un flash diario del siglo XXI en Soy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Pero, ¿cómo fue que surgieron estos pares de cuerpos celestes del tamaño de Júpiter? Con apenas 1.400 años luz de distancia de la Tierra, la nebulosa de Orión es una joya del universo observable. Su brillante se debe en parte al cúmulo trapecio, un grupo de jóvenes estrellas que iluminan el gas y el polvo circundantes con su potente radiación ultravioleta. Además, el telescopio JWST, al observar la nebulosa, ha revelado una increíble variedad de fenómenos estelares. Lo que realmente ha capturado la atención son los yumbos, objetos flotantes del tamaño de Júpiter que se mueven en pares. Estas observaciones desafían nuestro entendimiento actual sobre la formación de los planetas y de las estrellas. ¿Se formaron acaso por sí mismos en la nebulosa? ¿O fueron expulsados de sistemas estelares existentes? El profesor Mark McCogren, de la Agencia Espacial Europea, sugiere que la hipótesis más aceptada es que estos planetas fueron expulsados de sus sistemas originarios. Sin embargo, el misterio persiste, especialmente sobre cómo estos pares de planetas fueron expulsados juntos. Esta intrigante pregunta deja a la comunidad científica ansiosa por más respuestas. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. En las notas escritas de este episodio podcast encontrarás los enlaces a la página de la ESA, la Agencia Espacial Europea, a la BBC y directamente a la página del profesor Mark McCogren, por si quieres aprovechar esta bibliografía para entender un poco mejor de qué se trata esto de los planetas vagabundos en la nebulosa de Orión. Recuerda que para ver las fotografías de cada episodio del Flash Diario, para consultar los enlaces y para dejar comentarios, te recomendamos seguirnos en Spotify.